¡Señoras y señores! Y a China había descoñetado Nos advirtieron temprano Que se guardara la gente Y yo no sé si tú entiendes Que si miles se enfermaran Y hospital necesitaran No hay cama pa' tanta gente Ya quitaron el rebaño Y como ya tú lo sabes Parecíamos anormales Comprando papel de baño Y en la placita jangueando Ignorando ciertamente Que la jodienda es urgente Y vuelven y te lo explican Que si esto aquí se complica No hay cama pa' tanta gente Oye no salgas Pa' afuera No tienes que ir Pa' la calle Ya se te ha perdido pa' allá Pa' afuera Te puedes infectar si te vas Pa' la calle En serio pa' qué Pa' afuera A mí no me invites Pa' la calle Pero papi yo no voy Pa' afuera No tengo nada que buscar Pa' la calle Las noticias por dos lados Nos siguen hablando claro De que esto se ha puesto malo Y hay que tener mucho cuidado Despegate me del lado Hace pies está excelente Que no hace falta que te cuente Que con todo y la mascarilla Si el virus a muchos pilla Soyuca No hay cama pa' tanta gente Y extendieron cuarentena Y como siempre va a pasar Oigo a algunos cuestionar Si es que esto vale la pena Yo no sé pero Tú no te quieres sentar En un clavo tan caliente Si pasara que simultáneamente Si todos fuéramos a enfermarnos No va a haber donde cuidarnos No hay cama pa' tanta gente Así que no salgas Pa' afuera No te quiero caminando Pa' la calle Y estar preguntando si el cero en la calle Es par o es impar Pa' la calle Lo que hay que hacer es no salir Pa' afuera No hay nada que hacer pa' allá Pa' la calle Tú no vas Pa' afuera Y menos Pa' la calle ¿Por qué hay que hacer eso? Se me acabó el video Yo creo que era más largo Anyway, el coro dice Quédate en tu casa De arriba y por ahí Para arriba y por ahí Mira Hay que cogerlo en serio Papi Cuídate Cuida los tuyos Y quédate Puta casa Cuida los tuyos Y que cogerlo en serio Y que cogerlo en serio Por ahí Y que cogerlo en serio